Bolivia es uno de los destinos más atractivos de Sudamérica, un país andino con esencia pura y llena de contrastes. Hay poblaciones antiguas que siguen muy presentes en la actualidad y siguen manteniendo buena parte de sus costumbres. Esto sumado a todo lo que hay que visitar en Bolivia convierte al país en un lugar único y con esencia propia dentro del cono sur. El salar de Uyuni, ubicado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, en medio de los Andes, es el salar más grande del mundo. La sal se depositó aquí después de que un océano interior prehistórico se secara, dejando atrás un desierto de sal blanca de casi 11.000 kilómetros cuadrados. La ciudad de Uyuni es el punto de partida de todos los recorridos. Un viaje aquí se siente como un viaje a un extraño y hermoso planeta nuevo. Durante la temporada de lluvias, de noviembre a marzo, el agua se acumula y crea un espejo gigante que refleja perfectamente el cielo y así podés jugar con las ilusiones ópticas que causan la falta de horizonte. Además, podés optar por alojarte en el hotel donde todo, hasta los muebles, están hechos de ladrillos de sal. Madidi es un parque nacional ubicado al noreste de La Paz, en la cuenca alta del río Amazonas en Bolivia. Es una región llena de bosques vírgenes y tranquilos. Gran parte de ella está relativamente inexplorada, por lo que es el lugar perfecto y más tranquilo para aquellos que les gustan este tipo de experiencias. Tiene un área de casi 19.000 kilómetros cuadrados y es uno de los parques biológicamente más diversos del mundo. Ya sé que se trate de ver un jaguar, especies de aves exóticas u oler el aroma de un tipo raro de flor, este parque nacional tiene algo para ofrecerle a todos los amantes de la naturaleza. Compartido entre Perú y Bolivia, el lago Titicaca es famoso por ser el lago navegable más alto del mundo. También es uno de los lagos más grandes del mundo con una superficie de un poco más de 14.000 kilómetros cuadrados y es el segundo lago de agua dulce más grande de América del Sur. Hay muchas opciones para explorar su entorno, caminar por los senderos a lo largo de la costa, así como practicar kayak o navegar alrededor de la bahía. Copacabana es un excelente lugar para explorar también. Allí se puede visitar la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, un santuario colonial español o subir también a la cima del Cerro Calvario. La Isla del Sol por su parte es una isla en pleno lago Titicaca. En esta isla vas a descubrir antiguas ruinas incas atravesadas por rutas de senderismo, lo que la convierte en un lugar donde sumergirse de lleno en medio de paisajes increíbles. Este es el parque nacional más antiguo de Bolivia. Está ubicado al noroeste de Oruro. Cubre más de 1.000 kilómetros cuadrados y sus extensas llanuras albergan manadas de vicuñas, alpacas, llamas, chulpas, que son antiguas construcciones funerarias, pinturas rupestres, pequeñas iglesias de adobe, líneas misteriosas y el bosque más alto del mundo. El clima es semiárido y frío y debido a que las alturas superan los 4.000 metros se recomienda un periodo de aclimatación antes de recorrer la región. El majestuoso nevado Zajama es con sus 6.542 metros de altitud el techo de Bolivia y la imagen icónica que da la bienvenida a todos los visitantes del parque. Oruro es un pueblo minero inhóspito ubicado a alturas vertiginosas en la árida región del altiplano de Bolivia. El carnaval de Oruro es uno de los más importantes eventos en Bolivia y en América Latina. Comienza con la Diablada, danza que representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, reuniendo tanto elementos propios de la religión católica introducida durante la presencia prehispánica como los del ritual tradicional andino. Si viajas a Bolivia en esta época, el carnaval de Oruro es una fiesta que no debes perderte. Las misiones jesuíticas de la región de Chiquitanía en Bolivia se han mantenido intactas e incluso, después de cientos de años, siguen maravillando a los visitantes. Están ubicadas en las tierras bajas al este de Bolivia, un poco lejos de lo que es la ruta turística del país. Las seis ciudades de misión fueron fundadas por sacerdotes jesuitas en los siglos XVII y XVIII. El más grande y conocido es San José de Chiquitos, pero todos ofrecen un bello ejemplo de la antigua arquitectura colonial española. Potosí es la ciudad más alta del mundo, aproximadamente 4.090 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada en 1545 y se convirtió en una de las ciudades más ricas y pobladas del mundo por un tiempo, gracias a la enorme cantidad de plata extraída de la cercana montaña Cerro Rico. Esta última es una de las cosas más interesantes de Potosí, junto a la Casa de la Moneda. Desde las profundidades de la montaña de Cerro Rico se han extraído enormes cantidades de plata desde sus comienzos. La Casa de la Moneda, por su parte, es un museo muy interesante. Fue aquí donde los españoles convirtieron la mayor parte de la plata en monedas impresas antes de enviar cargamentos de ellos a España. Confundida históricamente como capital de Bolivia, La Paz es en realidad la capital administrativa del país. Por nada del mundo podés perderte la experiencia de recorrer la ciudad en sus líneas de teleférico, que es el más alto del mundo. Hay innumerables museos y actividades culturales para visitar y experimentar. Entre ellos el casco antiguo, cuya concentración se desarrolla en la Plaza Murillo. También está el Mercado de las Brujas, conocido por vendedores de remedios muy peculiares. La Catedral de San Francisco, una iglesia monumental del siglo XVIII. O el área de Calacoto, un barrio exclusivo lleno de discotecas de lujos, tiendas, centros comerciales, cines y muchas otras cosas. Si desde La Paz queremos visitar un poco de naturaleza, podemos llegar al Valle de la Luna, que se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Y para adentrarnos en él, hay hermosos senderos para caminar. También se puede llegar a otro espectacular sitio natural a 15 kilómetros, el Valle de las Ánimas, un lugar donde apreciar los aspectos más sorprendentes de la geografía de La Paz. El Parque Nacional Toro Toro, ubicado al norte de Potosí, es un paraíso para los amantes de la geología y la paleontología, y uno de los parques nacionales más bellos de Bolivia. Entre las atracciones se encuentran las Huellas de los Dinosaurios y la Caverna de Humajalanta, una de las más grandes de Bolivia, decoradas en su interior con estalactitas y estalagmitas. En el parque también hay ruinas incas, pinturas rupestres y el impresionante cañón del Valle de Torotoro. Además, entre otros interesantes puntos, podemos conocer el Vergel, una serie de cascadas que crearon un cañadón de 100 metros de profundidad a través de la erosión. También se encuentra el Cañón de Garrapatal, con sus más de 400 metros de profundidad y que es ideal para el turismo aventura. Tiwanaku es una antigua ciudad precolombina en ruinas cerca de la orilla sureste del lago Titicaca, y es un sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad se construyó con piedras que pesaban más de 25 toneladas y que fueron trasladadas desde el otro lado del lago. La comunidad creció a proporciones urbanas entre los siglos VII y IX, convirtiéndose en una importante potencia regional en los Andes del Sur. En su apogeo, la ciudad tenía entre 15.000 y 30.000 habitantes. La pirámide Acapana es el edificio más grande. Una de las actividades más populares en Bolivia es un paseo en bicicleta de montaña por el camino más peligroso del mundo. Fue construido en la década de 1930 por prisioneros de la guerra de Bolivia con Paraguay. Este estrecho y sinuoso camino desciende desde las alturas de La Paz, a 4.650 metros sobre el nivel del mar, hasta la región forestal de las Yungas, con sus alrededor de 1.200 metros de altura, lo que hace que en su trayecto de 80 kilómetros, la mayor parte se acuesta abajo. El descenso es pronunciado con bruscos giros y el camino angosto. Tanto así que en algunas partes tiene solo 3 metros de ancho. Es por eso que está prohibida la conducción con automóviles de cuatro ruedas, siendo una de las favoritas para los ciclistas de alta montaña. Y así llegamos al final de este vídeo en el que les contamos 10 imperdibles de Bolivia. Esperamos que les haya gustado y si es así los invitamos a darle like al vídeo, también suscribirse a nuestro canal y por supuesto activar la campanita para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo.